Santiago, si yo te dijera que tienes una camioneta que cuesta 70 millones de guaraníes, pero que para repararla tienes que gastar 100 millones de guaraníes, ¿qué pensarías? Me compro una camioneta nueva, pero cerrando los ojos y me quedo con 30 millones de guaraníes en el bolsillo. La lógica en la Junta Municipal de Asunción no funciona de esa manera. Te cuento por qué, Santiago, y vamos a ver ya en el apoyo, yo tengo acá un dossier de cómo la Junta Municipal gastó 100 millones de guaraníes en la reparación de una camioneta que cuesta 70 millones de guaraníes. Ese primer documento que están viendo en pantalla es el cheque del Banco de Plaza, a través del cual se pagó la suma de 99.963.000 guaraníes para la reparación a la firma Taller Pichi. Taller Pichi es la que recibió y vamos a seguir en los siguientes documentos, vamos a ir encontrando qué es lo que se pagó. Esto, Santiago, este taller, Taller Pichi, tiene tres contratos con instituciones públicas. Los tres contratos con la Junta Municipal en el 2016. ¿Solamente con la Junta Municipal? Solamente con la Junta Municipal. El primero de 132 millones, el segundo de 117 y el tercero de 100 millones, que es el que estamos hablando ahora. El documento anterior estaban viendo las cosas que habían comprado para la misma camioneta, los repuestos en la época de agosto. En agosto del año pasado ya se van, dicen, bueno, necesitamos comprarle repuestos a la camioneta que se usa, dicho sea paso, para actos políticos de algunos concejales de la Junta Municipal de Asunción. ¿Cómo es que se usa para actos políticos de los concejales? Por ejemplo, según nos contaron quiénes... ¿Cuál es la camioneta en cuestión, primero? Es una camioneta, perdón, Mercedes-Benz tipo Sprinter. Estos minibuses grandes se usan generalmente, bueno, esa que se usa como colectivo, esa camioneta fue utilizada varias veces para actos partidarios, actos políticos de los concejales, de los miembros de la Junta Municipal de Asunción. Cuando decís de los concejales es inclusivo, incluyente. ¿De quiénes en particular? En particular tenemos casos del concejal Hugo Ramírez, es el que nos hablaron puntualmente de quienes nos acercaron la denuncia y también de otros miembros de la bancada colorada. Según nos dijeron que todavía no pudimos constatar. Te decía, Santi, lo que estamos viendo ahí, en agosto compraron, por ejemplo, engranaje para la caja de cambios. Ese engranaje tendría que haber durado 100.000 kilómetros. Cuatro meses después volvieron a realizar una compra similar y un sinfín de ítems que ya se había comprado en agosto nada más por el valor de $117 millones. Eso sí, dentro de un combo de cuatro vehículos a ser reparados, en diciembre volvieron a comprar por 100 millones de guaranías. Vamos a seguir en los siguientes documentos. Vamos a encontrar, estas son las facturas que se fue pagando. Y es muy llamativo. Por ejemplo, el equipo de AAM fue a conversar con gente entendida en el manejo de Mercedes-Benz y le preguntamos qué encontraba llamativo. Por ejemplo, se compraron, la camioneta es una camioneta de cuatro cilindros. Para cada cilindro se necesita un pistón. En este caso compraron, por ejemplo, cinco pistones. Compraron seis camisas que va uno para cada pistón. Hay compras que no tienen sentido alguno que se hayan realizado. La camioneta es cuatro por dos. Se compraron refacciones para una camioneta cuatro por cuatro. Se compraron doble, por ejemplo, tapa motor. Que de por ahí aquel que tenga algún vehículo alguna vez escuchó si o si tapa motor. Eso tiene uno cada vehículo. Se compraron dos a tres. Para el mismo vehículo. Para el mismo vehículo. En el mismo acto. Exactamente, en el mismo acto. Y por ejemplo, te decían, bueno, te iba a cambiar la tapa motor, pero unos ítems más abajo se encontraban, vamos a reparar la tapa motor. Pero si ya habías cambiado la tapa motor, ¿por qué tenés que reparar a lo que en teoría es un repuesto nuevo que acabas de comprar? Este pago es desde todo punto de vista irregular, Santiago. Esto lo podemos decir firme y claro. ¿Por qué? Porque encontramos este memorándum de carácter urgente de la dirección financiera de la Municipalidad de Asunción en la que les advierte a la Junta Municipal de después de haberse efectuado el pago con firma y autorización de Hugo Ramírez, presidente de la Junta Municipal. Y también hay documentos que muestran que Mario Ferreiro, intendente, firmó y avaló este pago. Este documento les dice, señores, ustedes no pueden haber realizado esto porque la ley les dice que cuando van a realizar una reparación solamente pueden comprar repuestos o pagar la reparación por el valor del 40% de lo que van a reparar. Costaba 75 millones. Hagámoslo práctico. La camioneta cuesta 75 millones. 30 millones de guaraníes. Eso es lo que se podría haber gastado como mucho para reparar la camioneta. Y por último. Y sin embargo gastaron 100. Gastaron 100. 130%. Y por último, por 100 millones de guaraníes, aproximadamente 20 mil dólares, hoy se puede comprar una camioneta tipo Sprinter, la misma camioneta, un modelo más nuevo y con garantía del representante en Paraguay por el mismo precio que ellos terminaron gastando para reparar una camioneta que básicamente se usa para actos políticos o para menesteres de otro tipo. Me llama la atención el taller Pichi y sus adjudicaciones en particular. Fuimos, Santiago, porque en la página de contrataciones figura una dirección. Es Capitán Pedro Valdivia 683, casi general delgado. Esto está en las mediaciones del Jardín Botánico, no muy lejos del Jardín Botánico. Esto fue lo que encontramos en la dirección declarada por esta firma en la página de contrataciones públicas. Una casa de familia. Eso, como pueden ver, es una casa de una familia en las inmediaciones del Jardín Zoológico. No es un taller. Volvimos a revisar los documentos porque dijimos no puede ser capaz, no sé, haya declarado Fidel Fernández, que es el dueño, según contrataciones públicas, capaz haya declarado su casa. Preguntamos, no estaba nadie cuando fue el equipo, decidimos revisar otras los documentos y encontramos en la factura que había emitido a nombre de la Junta Municipal, en la serie de facturas, otra dirección, es la Avenida Primer Presidente, esquina Rosa Martínez, al 4169. Fuimos también, Santiago, y este es el taller, o por lo menos esta es la dirección que declaró Taller Pichi, que es la que recibió 381 millones. ¿Cuánto, cuánto? En total, contando los tres contratos, 344 millones de guaraníes. 344 millones de guaraníes para este taller en particular, que solamente tiene adjudicaciones para con la Junta Municipal de Asunción. La única institución pública que alguna vez adjudicó por contratación directa, hay que decir también, todas las adjudicaciones, es este taller, que más que taller, parece un lugar en el que van a terminar autos ya sin usar. Entonces, cuando vemos ahí en el Zócalo, 100 millones de guaraníes es para un solo vehículo, pero la Junta ya adjudicó más de 340 millones para este taller, que en realidad parece una especie de cementerio. Exactamente, más de 340 millones de guaraníes para este taller de parte de la Junta Municipal, todas las adjudicaciones, insisto, por la vía de la contratación directa. Y esto fue firmado por Hugo Ramírez. Hugo Ramírez, en todos los casos, como bien decía, él es el administrador de gastos de la Junta Municipal y a través de él es el que tiene que firmar todo este tipo de documentos. Y a él le dijeron, esto no se puede hacer porque estás violando lo que establece la propia ley. El rubro 590, que es el de las reparaciones, puede valer solamente el 40% de lo que vas a reparar. Vos estás pagando 135% de lo que realmente cuesta el vehículo. ¿Este tipo de cosas son normales en la Junta Municipal? ¿Así se maneja la Junta, concejal? Esto es una vergüenza, y hay que decirlo con todas las letras. Primero, algo importante es decir que están diciendo ustedes, esto es una contratación directa, o sea, que esto es responsabilidad de la presidencia de la Junta Municipal. Hay que ser claro, esto no es un pliego que pasó por el pleno de la Junta Municipal. Y espero, y acá confío con quien está conmigo en la mesa, y yo me comprometo también como concejal, y sé que otros colegas me van a acompañar, que este expediente tiene que ser investigado, yo creo, por la Fiscalía de Delitos Económicos, y confío que la Dirección de Anticorrupción, acá está encontrando, veo que ahí Juan, que tiene unos papeles que nos dé una copia, y yo creo que hay un primer paso para investigar de qué se trata esto, porque así como ustedes lo están mostrando, es una vergüenza, o sea, realmente es algo que no resiste a dudas y que realmente es como que en este programa cada rato se nos retuerce un poco más el estómago, la indignación de lo que está ocurriendo. Consulto, hay ciertos parámetros, incluso para las contrataciones directas, que establecen mínimas condiciones de los talleres con los que se va a trabajar, porque sin menospreciar a ningún trabajador en particular, esto es mucho menos que una especie de taller mango wood, como se suele decir. Hay algún elemento mínimo que debería tener, a ver, si yo trabajo con la Junta Municipal como taller, y no tengo un predio delimitado, no tengo mínimas condiciones de seguridad, no tengo extintores ni tratamiento debido para el predio que voy a tener, es como una incongruencia. Esto en qué ciudad está? Esto está en Asunción, Santiago, hay acuadritas, acuadritas, la gente se va a dedicar. Primer presidente y Artigas está el Jardín Botánico, es cuestión de doblar a la izquierda, seguir por primer presidente, y a dos o tres cuadras de la Junta del Jardín Zoológico, perdón, ahí está este taller, en una esquina misma, es así, así al aire libre están todos estos vehículos. Y la casa que veíamos, fuimos, golpeamos la mano, no obtuvimos respuesta de nadie. No había nadie, no había nadie, cuando recorrimos con el equipo preguntamos, no había nadie, volveremos a preguntar, porque al fin y al cabo nosotros estamos dedicados a darle también su descargo a quien sea, si el concejal Ramírez quiere hablar sobre este punto o sobre las preguntas que le hicimos, vamos a darle sin ningún tipo de problema, pero esto es lo que encontró el equipo de AAM. Y Santiago, para que no quede duda, acá, a ver si los compañeros, los compañeros, acá está la firma del ingeniero agrónomo Hugo Ramírez, presidente de la Junta Municipal de Asunción, en el momento, este es el documento por el cual se autoriza el pago, ahí van a ver, acá está la firma del ingeniero agrónomo Hugo Ramírez, titular de la Junta Municipal de Asunción, autorizando uno de los tres pagos que recibió este taller por parte de la Junta Municipal de Asunción. Cuando preguntaba hace rato las prerrogativas de la dirección anticorrupción, preguntaba por este tipo de cosas, ¿es la dirección hoy a tu cargo la responsable de investigar este tipo de casos o tenés algún tipo de duda, doctor? No, así es. Es básicamente lo que ustedes hicieron en parte, ¿verdad? Es todo ese trabajo de relevamiento, una denuncia, constatar las hipótesis, relevar las pruebas, armar lo que sería un expediente y constatar todas las posibles irregularidades, ¿verdad? Creo que ustedes hicieron básicamente, hicieron parte de lo que haría la dirección a partir, a partir de denuncias concretas, hechos de corrupción, podría calificarse como que... Yo ahí pediría, y acá en persona y lo voy a escribir, entonces están en la minuta de mañana, yo creo que es fundamental, primero nomás quiero decir, ese taller no cumple ni una ordenanza municipal, no tiene ni vereda, ni vereda no tiene, eso al margen nomás pues estoy viendo es una joa. Yo creo que como mínimo hay que estudiar todas las contrataciones directas que ha realizado la Junta Municipal y en especial las reparaciones de vehículos en la Junta y en la Intendencia, porque lo que pasa una vez, pasa varias veces. Entonces yo creo que un gran desafío en la dirección de corrupción, de anticorrupción, es agarrar un poco y ver un poco, estudiar todas estas reparaciones de vehículos que se han dado y yo creo que en Intendencia y Junta no serán tampoco tantas y ver un poco si cumplen el tema este de la ley que estaban mencionando, el 40%, y ver un poco eso, pero realmente es muy grave. Concejal, director, gracias por acompañarnos, muy amable, vamos, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a los dos, realmente le felicito el trabajo que han realizado, esta es una denuncia muy concreta, nos corresponde a nosotros porque finalmente la concejalía también es un órgano de control municipal, así que nos ponemos el sallo a este control como nos hemos puesto en toda la gestión y simplemente en serio transmitirle a la ciudadanía y soy repetitivo en esto, que a la indignación respondamos con compromiso, se puede transformar la asunción y vamos a lograrlo con la ciudadanía, ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Director, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, esperamos que en un futuro nos vuelvas a invitar ya para que podamos presentar algunos resultados de lo que hicimos, como te dije al comienzo, estamos hace unos días trabajando y también quiero instalar a todos, ya tenemos una dirección donde se pueden recibir denuncias, es uta.gov.pi, Unidad de Transparencia Anticorrupción, así que a la ciudadanía, a los funcionarios, a todos los que quieran denunciar cualquier hecha de corrupción, práctica irregular, están abiertas las fuertes. Gracias, director. Bueno, Juan Carlos, es eso lo que íbamos a presentar el día de hoy y alguno dirá, es un monto ínfimo respecto a todo lo que maneja la Junta Municipal o la Administración Central, pero acá hay violaciones claras en un solo episodio, en un solo caso, en un solo contrato, estamos hablando de una empresa adjudicada con más de 340 millones y como decía el concejal, sus instalaciones, si es que fueran efectivamente sus instalaciones, porque así está declarado, en parte al menos, no cumplen ni los mínimos requisitos para poder operar con la municipalidad y además, lo que se adjudica, sale de los márgenes o con compras que son superiores a las que podrían salir un vehículo nuevo. Exactamente, acá hay compras, Santiago, hay que ser claros, acá hay compras de ítems por debajo del valor del mercado y hay compras por arriba y también compras que no tienen sentido para este vehículo. Quisimos mostrar esta denuncia, nos parecía muy grave, porque es la ejemplificación de cómo se maneja la contratación directa. Decía el concejal muy bien, pasó una vez, es cuestión de comenzar a revisar todas las contrataciones directas, es decir, aquellas que dependen directamente del presidente de la Junta, SIM.